Traigo en mis manos el gallo de oro, pero además del gallo de oro, viene la fórmula secreta y otros relatos. En este video voy a hablar sobre la fórmula secreta y unos cuantos relatos. Yo lo leí en esta edición, Editorial RM y Fundación Juan Rulfo, en donde yo conseguí una edición especial en donde vienen las tres de sus obras grandes, que son Pedro Páramo, El Llano en Llamas y El Gallo de Oro. En esta edición especial encontré este libro y aquí viene La Fórmula Secreta y otros relatos. Voy a empezar primero por La Fórmula Secreta. La Fórmula Secreta Para algunos un ensayo poético, para otros un poema. Lo que sí te puedo decir es que es un texto muy fuerte, es un texto muy, muy crudo. Es un texto que a pesar de que fue escrito hace años, sigue representando un problema en la actualidad. Es un texto que a mí me costó trabajo al principio, lo leí como cinco veces y cuando lo entendí, de verdad me quedé con un coraje tremendo, porque aquí Juan Rulfo grita con tanta fuerza un sentido de protesta, de injusticia, de clasismo, tan fuerte que sin duda te ensordece. Me gusta mucho cómo Juan Rulfo escribe este texto, la estructura que tiene el texto, que sí es poético. Juan Rulfo usa ese poder que tiene de escritor para darle protesta y para darle apertura, para exhibir una problemática en el país y en el mundo. Además de que habla de problemáticas mundiales, él destaca la importancia que no le damos nosotros. Juan Rulfo no deja de sorprenderme, porque a pesar de ser un gran escritor y causar impacto con sus escritos, él logra hacer una colaboración junto con Rubén Gámez y crean una película en 1964 sobre la fórmula secreta. Y es una película grande, una película donde hay una colaboración cinematográfica con Rubén Gámez en conjunto con Jaime Sabines, con el poeta Jaime Sabines, y tenemos el poderoso texto de Juan Rulfo. Se crea una película grande, una película de cine experimental, que es una bomba, es una bomba, una bomba de protesta, una bomba de injusticia y que es muy cruda. Si te interesa ver la película, dejaré en la descripción el link para que puedas ver la película. Te advierto que es muy fuerte. Yo primero te recomiendo que leas el texto, ya que el texto es muy poderoso. Lo que pasó con esta colaboración en esta película es que se amplifica esa resonancia del mensaje que hay detrás del texto de Juan Rulfo. La colaboración para mí es muy buena, a pesar de que unos años después de que se publicó esta película pensaban que era una película mediocre. No pudo ser publicada con mucho auge, puesto que sí es muy, muy fuerte y sí habla de una cruda realidad del mundo. De hecho, el cineasta de la época, Alfonso Cuarón, hay un video en internet donde él presenta esta película, da algunos detalles de esta película y explica cómo esta película cambió su percepción y la idea de cómo crear cine. Con esto nos damos cuenta que Juan Rulfo ha dejado un gran legado y La Fórmula Secreta de verdad que es uno de los grandes legados y que sí te marca y que sí te pega leerlo. Te recomiendo que lo leas. Es un poema muy corto, pero de verdad es muy fuerte y te lo recomiendo, te lo recomiendo. Hace que de verdad abras los ojos y despiertes. Hay mucho que decir sobre La Fórmula Secreta. Si tú ya has visto esta película o has leído el texto, me encantaría saber qué opinas sobre esto. Por favor, déjame un comentario y podemos intercambiar ideas. Además de venir La Fórmula Secreta y El Gallo de Oro, también vienen otros relatos publicados por Juan Rulfo. Uno de ellos es nada más y nada menos, La vida no es muy seria en sus cosas. Este fue el primer relato publicado por Juan Rulfo en 1945 y la historia está increíble. La historia trata de una mujer solitaria que está embarazada y que sigue en el proceso de aceptación de la muerte de su hijo y de su marido. Es una historia fuerte. La verdad es que Juan Rulfo sigue escribiendo cosas fuertes, empezó escribiendo cosas fuertes y pues esta historia no fue la excepción. El final es un poco confuso y al mismo tiempo es evidente. Me encantó esta historia. Un pedazo de noche. Esta es una historia de una especie de romance como infeliz, un romance doloroso, pero que no deja de ser romance, no deja de haber amor y no deja de ser un tipo de amor. Me gustó esta historia y por eso quería, no voy a decir de qué trata, pero todo esto envuelve esta historia, Un pedazo de noche. Cartas a Clara Aquí vemos una faceta de Juan Rulfo de Cursi, donde saca ese Juan Rulfo romántico, cálido, amoroso, donde le escribe una carta a su amada a finales de febrero de 1947. Él mantiene una correspondencia con ella y pues en esta carta él escribe la etapa que está viviendo en su vida, lo que está pasando en su vida, además de hacer notar lo mucho que quiere a Clara y lo mucho que la extraña. Este relato dentro del libro me encanta muchísimo porque, pues, imagínate, o sea, Juan Rulfo es un gran escritor, un escritor de profesión y escribe una carta. ¿Cómo te imaginas, si no la has leído, cómo te imaginas que ha escrito esta carta? La verdad es que es una carta singular que me siento privilegiado a leerla. Me gustó muchísimo esta carta, además de que percibo que Juan Rulfo y Clara tenían una muy bonita relación y una muy bonita comunicación. Después de la muerte. En este canal te puedes encontrar la reseña de Pedro Páramo de Llano en Llamas y del Gallo de Oro. Te puedo decir que hay un patrón recurrente en la escritura de Juan Rulfo que él siempre habla de la muerte. En el Gallo de Oro, en otros relatos, encontramos el relato Después de la muerte. ¿Qué te imaginas que una persona que en todas sus obras habla de la muerte habla en un relato que lo titula Después de la muerte? El último de los relatos es Susana Foster. Este es uno de mis relatos favoritos. Me encantó muchísimo y es un relato de una hoja. Una hoja. Y en este relato me gusta porque Juan Rulfo se ve una persona sensible. Se ve una persona que puede y sabe apreciar los mínimos detalles. En esta historia se ve Juan Rulfo detallista. Y me encanta. Me gustó mucho esa sensibilidad que se transmite en esta historia. La recomiendo muchísimo Susana Foster. Todos los relatos dentro de este libro son buenísimos. Si tú ya lo leíste el libro, me encantaría saber qué opinas sobre alguno de los relatos que mencioné o de los no mencionados, puedes dejarme un comentario. Si te gustó la reseña, puedes darle like al video y también puedes dejar un comentario dejando tu opinión, pensamiento o crítica y con gusto lo leeré. Igual voy a seguir subiendo más videos sobre reseñas de libros. Si quieres estar al pendiente de ellos, puedes picarle al botón de suscribirse para que te llegue la notificación. Esto fue La fórmula secreta y otros relatos dentro del libro del Gallo de Oro de Juan Rulfo. Yo soy Isidro Lern y nos vemos a la próxima. Sus párpados, cerrados a la luz, sentían el tiempo nuevo y sus ojos allá adentro sonreían como sólo los ojos de Susana Foster supieron hacerlo.